Personal y trabajadores de la Secretaría de Gobierno de Michoacán efectuaron un simulacro la mañana de este lunes en su sede del Centro Histórico. Con ello, se suman a la jornada convocada del macrosimulacro a nivel nacional, en el que a las 11 horas se activaría la alerta de edificios de gobierno y diversas instituciones. Con ello, se busca fortalecer las capacidades de reacción de los cuerpos de auxilio en caso de una emergencia. Asimismo, fomentar en la población la cultura de la prevención para saber qué hacer en caso de que se presente algún siniestro que requiera el desalojo de los edificios. Este simulacro es justamente una actuación de todos para prever ese tipo de situaciones y también destacar en una coordinación interinstitucional, federal, estatal y municipal. En este simulacro, hasta el día de ayer se registraron la participación de, arriba de 960 instituciones públicas, más de 73 municipios. De este edificio salieron alrededor de 279 personas, lo que significa que estamos en una vertiente de preparación continua y tenemos que estarlo de esa manera para prever lo que ya comentaba. Dos cincuenta tiempo fueron dos minutos, cincuenta segundos. Me parece que fue rápido, fue una preparación previa muy importante, muy atinada y vamos mejorando. Creo que ese es un dato importante para lo que comentamos. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.